... Ese ha sido el momento en el que Elmo, un pastor belga entrenado durante meses, ha encontrado un herido tras una intensa búsqueda. Su misión es la de hallar personas vivas bajo los escombros. Los localiza olfateando en busca de olores fuertes como el sudor, que son los que genera el cuerpo humano en situaciones de este tipo. Porque utilizamos un primer perro de búsqueda libre y un segundo perro de confirmación. Es decir, si el primero ha olido algo y empieza a ladrar, el segundo hacemos una confirmación. La labor de los perros es esencial en caso de un terremoto para hallar personas con vida. Pero muchas veces el rescate no es tan sencillo, ya que tienen que limpiar la zona para poder acceder con el equipo sanitario. Utilizamos unos cojines que, como veis, nos permiten elevar esa estructura sin que se desplace en sentido horizontal, solamente en sentido vertical. A continuación colocaríamos tablones de madera o cualquier otro elemento de soporte que nos asegure la entrada. A lo largo del año, la UME realiza tres grandes simulaciones fuera de su sede en León, que giran en torno a inundaciones y seísmos, incendios forestales y grandes nevadas. Las administraciones autonómicas solicitan esa colaboración cuando sus dispositivos, cuando sus recursos han llegado ya a un nivel de exigencia que necesitan un apoyo externo. Pero los militares no solo se preparan para grandes catástrofes naturales, también ensayan el salvamento en bloques de pisos simulando un rescate a través del ascensor y por la ventana. El ascensor ha caído y hay que sacar a una víctima desde el piso superior hasta el nivel calle. Para ello hemos utilizado en un tramo el hueco del ascensor y a continuación pasamos por un hueco entre dos pisos. Estamos a una altura lo suficientemente baja como para poder descender en una tirolina hasta el nivel suelo. En estas jornadas también entrenan el auxilio en fondos de ríos y lagos, algo que se realiza a palpas, ya que ahí debajo la oscuridad es absoluta. Y todas las operaciones que se están llevando a cabo en estos días se están controlando desde aquí, desde el puesto de mando, una oficina móvil que gestiona y coordina a través del satélite a todas las unidades desplazadas. La unidad militar de emergencia se entrena así para estar siempre preparada para lo peor. Stop! Stop! Stop!